Es una satisfacción en este día de aniversario de la Fundación Española de Lima recibir a un psicólogo social como Jorge Yamamoto que ha explorado temas que a veces otros psicólogos no abordan tanto como es, ¿qué hace que una población dada pueda sentirse feliz, satisfecha? Y él ha naturalmente focalizado su interés en la ciudad en la que él vive, Lima y los limeños. Y me parece que ha hecho una reflexión a partir de la publicación del nuevo informe de Lima como vamos que ha destacado qué es lo que irrita más a los limeños y frente a qué defectos tienen más tolerancia. Muy buenos días Jorge Yamamoto. Muy buenos días. Feliz Día de Lima. Feliz Día de Lima. Muy buenos días, Feliz Día de Lima. Feliz Día de Lima. Cuando usted habla con sus colegas extranjeros que le preguntan cómo se siente acá y cómo podría definir a sus paisanos, ¿quién les contesta? En primer lugar, el marco es de una especial calidez, de no un simple sentido de individualismo cordial sino de establecer un contacto, de promover una relación un poco más de largo plazo incluso algunos turistas y unos colegas que vienen mantienen relaciones posteriores con las personas que han conocido cosa muy inusual, especialmente en Europa Occidental y en Norteamérica de habla inglesa. También destacan mucho, como acaban de mencionar, el tema de la comida pero es interesante porque esta comida es parte de nuestro colectivismo, de nuestro compartir. Por ejemplo, en el Reino Unido, cada casa tiene su fórmula secreta del gin and tonic y una vez estuve de investigador visitante y ninguno me quiso compartir su receta mientras que viene un británico y todos nos abalanzamos para compartirle la mejor receta que es la de cada uno. Entonces eso va siendo un intercambio, un ensayo-error que genera esa magnífica mixtura, mientras que en las culturas individualistas ultracompetitivas se mantienen esas recetas secretas y no se va generando esa acelerada multiculturalización que por supuesto tiene su lado negativo en la chichificación achorada de nuestra ciudad. Claro, yo recuerdo, a ver, la última novela que nos ha obsequiado nuestro novel, Mario Vargas Llosa hace por ejemplo, hincapié y pone énfasis en la importancia que tiene el vals el balsecito criollo en la identidad limeña, en la identidad peruana, pero sobre todo en la limeña la presencia de las peñas, el ánimo festivo, el buen vecino, el que comparte en el barrio pero eso tiene que haber cambiado por problemas que se están volviendo, caramba, muy importantes para los limeños la inseguridad ciudadana nos ha vuelto un poco más temerosos, cautos, desconfiados a pesar de esas cualidades que usted acaba de destacar Exactamente, en los estudios que hemos hecho sobre la felicidad en general y en los limeños destacan dos cosas que coinciden con la encuesta que don Fernando ha citado y es vivir en un lugar limpio y bonito y sin violencia ni delincuencia entonces uno sale a la calle y ese colectivismo se vuelve más insular entonces nuestro colectivismo dejó de ser algo como el asiático, el coreano, el japonés que tiene que ver con toda la ciudadanía sino se empieza a restringir a la familia y a los amigos y ahí surge la argolla que trasladada a la política en los congresos y en los partidos podemos ver que tiene un lado terrible pero pos pandemia se radicalizó la situación y antes había una suerte de familia extensa ahora se va volviendo cada vez más nuclear y más descarada en sacar a la familia adelante a la buena o a la mala Cuando yo era niño, habiendo nacido en el cercado de Lima los niños teníamos un barrio salíamos a la calle y desde muy baja edad alternábamos con otros niños de nuestra edad en las calles eso fue interrumpido bruscamente por el terrorismo en donde se volvió naturalmente una ciudad que daba miedo y sobre todo para niños ¿De qué manera ha impactado eso? ¿Y cómo se ha reemplazado esta falta de barrio de muchísimos limeños? ¿Cómo se ha reemplazado como mecanismo de socialización? Particularmente esto se expresa en los tres meses en que no hay colegio porque durante los nueve meses de colegio uno alterna en general con sus compañeros de clase Exacto La vida de barrio que aún persiste en pequeñas poblaciones en nuestro país es fundamental porque reproduce la vida tribal y nuestro cerebro ha evolucionado para ser feliz pero en ese sentido tribal de estar permanentemente en contacto divertirnos juntos ayudarnos juntos aceptar a la gente como es bajar la discriminación pero esa vida tribal de barrio de cuatro ladrillos y un partidito de fútbol de hacer una fiestita de cumpleaños entre los conocidos por tanto con respeto y con inclusión se ha convertido en espacios más de soledad que se radicalizaron en la pandemia y la soledad es uno de los principales disparadores de la depresión y de la ansiedad ¿Somos más tristes entonces los limeños hoy? Somos estadísticamente más depresivos Más depresivos Más ansiosos Más inseguro de las relaciones interpersonales y a diferencia de otros lugares en donde hay una suerte de civismo individualista aquí salimos con la pata levantada para defendernos o por deporte nacional para fregar al otro La ley del más fuerte La prepotencia de pronto cuando manejamos si no manejas a la defensiva en Lima entonces no eres un buen conductor tienes que aceptar que así es el sistema y aun cuando tú quieras ser escrupulosamente respetuoso si no eres un poco audaz entonces no vas a sobrevivir es el pensamiento Exacto y aterrizado en peruano es el más achorado y el más patán como podemos ver peleando por una estera en la playa Sí, como ha sucedido intagno lamentablemente hace pocos días las playas es importante para la población de la costa durante verano porque es un espacio en que se encuentran en que los niños pueden jugar y demás Ahora bien Mávila hacía referencia a un tema mayor que es el transporte en la encuesta publicada por Lima como vamos aparece como el segundo tema de malestar en la ciudad más aún que los temas económicos primero es inseguridad segundo es el transporte porque una buena cantidad de nuestros paisanos de Lima pasan 3, 4 y hasta 5 horas diarias hacinados en micros en incursos, etc. y además expuestos a la inseguridad ahí ¿De qué manera? la mala situación del transporte y las dificultades para desplazarse y el claxon y el empujar y el machismo que hay afecta la mentalidad de los limeños Así como los estudios de corte clínico social indican que la exclusión social la discriminación el basureo el choleo es una de las cosas que más afectan al bienestar podríamos decir que a nivel de ciudad el tráfico también concentra una serie de antivirtudes los estudios han encontrado una relación inversa entre tiempo de transporte y felicidad o bienestar subjetivo pero estos estudios han hecho en ciudades en donde el transporte es uno en donde a las 3 y 24 se supone que llega el tren y llega a esa hora donde uno tiene un asiento confortable y uno es respetado si a eso le añadimos que la hora peruana si a eso añadimos que hay gente que quiere ser puntual pero los problemas de tráfico a veces lo impiden si a eso le añadimos el hacinamiento que genera automáticamente una reacción no consciente de alerta que dispara la ansiedad y el estrés y si a eso le añadimos el riesgo de violencia psicológica y francamente sexual tenemos pues que los astros se alinean para un gran atentado contra el malestar contra el bienestar muy bien el otro tema es el lugar de los niños en nuestra ciudad hemos detenido la tasa de crecimiento demográfico elevada que había antes eso se percibe ¿qué consecuencias tiene eso sobre la vida en las familias? eso es fundamental y por un lado está el tema del tamaño de la familia que va a repercutir en otro tema gravitante que es la calidad de la crianza así como se sabe en medicina que la actividad física es una de las mejores cosas que puede hacer uno para prevenir si uno pone todas las mejores medicinas y la comparamos con la actividad física de lejos la actividad física es la mejor medicina para la prevención y para la acción así similar semejante de manera semejante tenemos que la adecuada crianza temprana con afecto estructura y sin violencia es la mejor inversión para reducir la delincuencia reducir la depresión en la adultez y mejorar un desarrollo estable que tiene problemas estrés y lo va a manejar adecuadamente y no existen programas ni escolares ni municipales ni nacionales sistemáticos para hacer escuela de padres y enseñarles cinco principios básicos sencillos y repetirlos permanentemente para hacer la mejor inversión en bienestar desarrollo y antiviolencia en una ciudad tan achorada como la que estamos teniendo muchas gracias gracias Jorge por habernos acompañado esta mañana y ofrecido estas nuevas luces sobre la identidad limeña y los problemas que nos agobian como dicen Lima tan odiada y tan querida al mismo tiempo y tan limeños todos muchas gracias tenemos que ir a la pausa pero vamos a regresar